En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel Me dejó llevar al sol Es que no hay nadie como tú Que me haga sentir así En un arroyo de estrellas Te lo digo desde el alma Y con el corazón abierto En un páramo de luz Desbojados del dolor Nos volvemos a encontrar Al final del infinito Entre ríos, púlcula A la fuente regresa En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel Me dejó llevar al sol Al final del infinito Entre ríos, púlcula Nos volvemos a encontrar Oh, eres mi amor eterno Mi ángel de la guarda Oh, lo digo desde el alma Y con el corazón abierto ah en tus alas y en tu mirada cuán pasiva que sí por siempre confiaste en todo lo que se me ha en tu mirada y me guía hasta aquí oh te lo digo te lo amado con el corazón abierto oh eres mi amor eterno mi arqueo de la hipera oh te lo digo te lo digo te lo amado Con el corazón abierto Oh, eres mi amor eterno Yo quiero enamorar Oh, te lo digo desde el amor María llena de desgracia Oh, te lo digo desde el amor Oh, te lo digo desde el amor